Si te querés dedicar al Derecho Previsional, tenés que ver este vídeo. Hola, superabogados y superabogadas. En el vídeo de hoy voy a compartir una charla que tuve con la doctora Cintia Coturuel, que es una especialista muy grosa en Derecho Previsional. Es autora de un libro que se llama Tu Mejor Jubilación, que está acá. También tiene un canal de YouTube, tiene una página web. Y bueno, es una abogada realmente muy, muy grosa que yo admiro mucho. En este vídeo, en esta entrevista, va a compartir con nosotros cómo fueron sus inicios, cuáles son las vicisitudes, el día a día de un abogado que se dedica al Derecho Previsional. Nos va a contar si es rentable, si no es rentable. Y también nos va a contar muchos secretos, muchas cosas que tenés que saber si te querés dedicar a esta rama del Derecho. Mi nombre, ya sabés, es Mateo Primorac. Soy abogado, tengo un canal de YouTube que se llama Superabogados. Tengo también redes sociales, como por ejemplo estas que van a aparecer acá. Y te invito a que me sigas también en esas redes sociales para enterarte de todas las novedades que van a empezar a aparecer en este hermoso canal. Voy a compartir, entre otras cosas, tengo que seguir con el curso este acá, de Derecho de las Soluciones, que había empezado y me quedó medio trunco ahí, pero voy a empezar a retomar con vídeos. Y también voy a iniciar una serie de vídeos como este, que no sé todavía el nombre que le voy a poner, me gustó por las ramas, en donde vamos a ir profundizando en distintas ramas del Derecho. Y aprovecho para invitarlos, si ustedes quieren dejarme aquí en los comentarios con qué abogados les gustaría que yo converse justamente para hablar, así como hablamos acá con la doctora Cintia Coturel, para ir profundizando en determinadas ramas con información que ustedes necesiten, que quieran saber. Pero también necesito que me dejen en los comentarios, me dicen, no sé, me gustaría que entrevistes al doctor Dalbuquerque, de Soy Jurista, para que nos cuente cómo es dedicarse al derecho laboral, si es rentable y que hay que saber, que no hay que saber, que sí, que no, que pin, que pa, que pa. Bueno, la verdad está. Sin más preámbulos, vamos con esta entrevista a la doctora Cintia Coturel y si quieren más información de ella, voy a dejar acá abajo en la descripción del video todos los enlaces a su página, a sus perfiles de redes sociales, a su canal y si quieren comprar su libro y todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos. Últimamente me están llegando muchos mensajes de abogados recién recibidos y que no saben por dónde arrancar, ¿no? Y eso es por ahí un sentimiento que tuvimos todos, nos recibimos y no sabemos por dónde arrancar, o sea, si empezamos solo, nos buscamos un socio, buscamos un mentor, de dónde adquirir la experiencia. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es, si vos estás recién recibida, ¿no?, con la experiencia que tenés ahora, pero te recibís y querés dedicarte al derecho previsional, ¿por dónde arrancarías? Mirá, yo en realidad volvería a arrancar como arranqué, quizás, creo que uno tiene que tener una visión clara de a dónde quiere llegar porque después te vas dando cuenta de cosas en la carrera, pero sí hay que tener experiencia práctica, ¿sí? Yo hoy estaba pensando que cuando yo me largué sola a los casi 25, ¿sí?, yo ya tenía cuatro años de experiencia laboral porque había empezado a trabajar a los 20. Entonces, tenía experiencia en tres lugares, en un juzgado de seguridad social justamente, en un estudio jurídico y en un organismo de derechos humanos, o sea que tenía bastante experiencia para la edad, ¿sí? Pero sí me parece que eso es súper importante porque largarse solo sin saber nada me parece hasta contraproducente y con el cliente no me parece muy ético y tampoco te van a recomendar si saben que no sabes hacer nada. Entonces, primero hay que aprender y después, pero tampoco demorar mucho el largarse solo porque hasta que te haces la rueda pasa bastante. Entonces, tiene que haber como un mix, o sea, hay que empezar a trabajar desde chico en esto y largarse rápido también por un tema de que a los 25 quizás no tenés tantos gastos fijos como a los 35, ¿sí? Entonces, me parece que hay que equilibrar las dos cosas. O sea, ¿recomendarías que se presenten por ahí en un estudio, una obra tradicionalista, si es que se quieren dedicar a esto, y pedir, bueno, trabajo? Claro, sí, que busquen trabajo igual. La verdad es que hay mucha explotación. No sé cómo es ahora, pero cuando yo me recibí en el 2006 era tremenda la explotación, me imagino que ahora debe ser peor. Y también ver dónde van a trabajar y qué van a hacer y que te sirva, porque yo tuve la suerte de trabajar en un estudio que eran dos abogados, que en realidad yo tenía más vínculo con uno que era el titular, y con este abogado aprendí un montón, pero quizás si vas a trabajar un estudio que solo te ponen a trabajar mecánicamente y no te enseñan nada, tampoco te sirve, ¿sí? Hay que ver dónde estás trabajando. Bueno, quizás un estudio demasiado grande tampoco sea lo mejor para aprender, no sé, porque es como que sos una máquina, ¿sí? Entonces depende de dónde sea, sí. Y a ver, ¿qué consejos le darías a alguien que está buscando trabajo? ¿Qué te gustaría que yo, si me voy a proponerte, digamos, para trabajar con vos, qué actitud tener, que también obviamente es muy importante para alguien que va a... ¿Te gustaría escuchar en alguien que viene a pedirte trabajo? Mira, primero destacar qué es lo que ya pueden ofrecer a hacer, o sea, destacar en qué vos podés ayudar al otro, o sea, qué habilidades tenés, aunque no tengas experiencia práctica, es decir, no sé, yo soy una persona súper organizado, expeditivo, no sé, resaltar eso en qué le podés solucionar al otro. Igual si el que está buscando sabe lo que busca, o si yo busco un estudiante de Derecho, tiene que ser un estudiante de Derecho, ¿sí? Pero tienen que saber eso también, que hay muchísima competencia, que puede ser que quizás ni siquiera lleguen a leer tu currículum, o sea que es tremendo, no es muy lindo, pero también hay que decirlo, ¿no? Para que la gente sepa que no se desanimen si no los llaman, ¿sí? Yo he enviado currículum a un montón de lugares cuando buscaba trabajo, y de un montón jamás me llamaron, yo no sé por qué, quizás nunca lo leyeron directamente. Claro, totalmente, sí, está complicado, y bueno, está bueno esto que decís de mostrar en qué podés ayudar, intentar también por esto, si hay mucha oferta está bueno de alguna manera romper el patrón, ¿no? O sea, tratar, buscar la manera que cada uno tendrá, en base a su personalidad o a lo proactivo, que es de cómo resaltar, digamos, para que te elijan a vos, y bueno, y sí, la perseverancia es fundamental, es clave. Mirá, justo que creo que tiene que ver con lo que dijiste, nuestra amiga acá, Karina, preguntaba, decía, ella se recibió de grande, tiene 49 años, dice si ya, algo así como si ya le pasó el tren, y para mí, y voy a hacer un video al respecto también de esto, para mí es totalmente al revés, yo creo que una persona que ya tiene experiencia laboral, como vos contabas, y se recibe por ahí de grande, si bien por ahí se tiene en cuenta el tema de la edad, pero también es muy importante una persona que ya, una persona madura, que tiene experiencia, que trabajó en un par de lugares, que ya tiene, no tiene en la cabeza una persona de 22 o 23 años, yo creo que también esa puede, si uno sabe cómo hacerlo, puede ser una ventaja, ¿no? Claro, en realidad lo que cualquier persona busca es que alguien te ayude a resolver problemas, y si esa persona tiene todas esas capacidades, no importa la edad, obviamente. Algo, yo igual no sé si estoy de acuerdo o no con esto, pero algo que dicen, por ejemplo, las empresas, es que los más jóvenes, como que quizás dejan el trabajo de un día para el otro, porque se van a, ahora no tanto, pero se van a hacer de mochileros por el mundo, etc., entonces quizás alguien ya más estable, como que no vaya a hacer eso, entonces tiene ese factor a favor, ¿no? La segunda pregunta que te quería hacer es, uno, está en la facultad y se imagina, bueno, voy a hacer derecho penal, voy a hacer, no sé, piensa en constitucional, piensa en responsabilidad civil, pero casi nadie que yo conozca piensa en derecho previsional. ¿Cómo llegaste vos al derecho previsional? Mira, yo la verdad es como que digo, fue de casualidad total, porque en realidad yo entré a ese juzgado de seguridad social que estuve en el 2000, creo que 2003, porque con una compañía de contratos íbamos a clases de teatro los sábados y en el break de la clase me contó que ella era meritoria de ese juzgado y que si yo quería, pues yo quería conseguir cualquier tipo de trabajo, no me importaba que no me paguen, lo que sea, pero quería ir a un juzgado o a un estudio. Y me dijo, no, venís, el lunes vení, te presento al secretario y ya empezás cuando quieras. Bueno, entonces fui y ahí es como que entré, pero yo no tenía ni idea de qué hacía un juzgado de seguridad social, o sea, no es que yo lo elegí porque me interesara el fuero. Después trabajé en un estudio civil y laboral, o sea, que no me imaginaba que iba a ser previsional, después estuve en un organismo de derechos humanos que ahí vi de todo, ¿sí? Y en realidad cuando decidí largarme sola en la profesión, justo había salido el fallo badaro que generó como una catarata de juicios, y yo sí lo que tenía en claro era que había muchísimos abogados haciendo sucesiones, haciendo lo que todos hacían. Entonces yo tenía que conseguir clientes de algo que nadie estuviera haciendo en ese momento. Entonces empecé a hacer publicidad, mi primera oficina fue a media cuadra de la estación de Lanús, una zona súper transitada, entonces empecé a poner carteles en los negocios y todo eso de reajustes de jubilaciones. Y me empezaron a llegar un montón. Inicié, o sea, un montón de juicios, y muchos de esos siguen siendo clientes míos, ya cobraron el juicio, veo, de todo eso. Pero ahora estamos haciendo el reajuste de la movilidad del 2020, ¿sí? Y bueno, así es como que se empezó a dar. Lo que hay que buscar es algo que no esté cooptado por todos los abogados. Es como, acá en mi barrio, por ejemplo, abrieron un montón de dietéticas. Tenés en cada cuadra una dietética, y ya la primera dietética... Entonces, si vos ves que hay mucha rama, no hagas eso. Buscá una rama que no esté haciendo nadie, porque si no, no vas a poder... O buscá un nicho, algo muy específico que no haya un montón haciéndolo. Y ahí te van a poder llegar los clientes. Totalmente. Gran consejo de marketing, por ahí uno piensa en... La mayoría de la gente, por ahí, piensa en el marketing, y piensa que es solamente hacer publicidad. Pero esto también de hacer un estudio de mercado es súper clave. Bueno, esto es lo que decía, encontrar un nicho, por ahí, que no sea tan competido, para encontrar más oportunidades. Bueno, si me tendrías que decir, vamos con lo bueno y lo malo, dedicarte al derecho previsional. Lo bueno es, primero, que esto lo tengo totalmente claro, que es uno de los motivos por los cuales me gusta esta rama, es que no tengo conflictos éticos en el sentido que yo estoy defendiendo al bueno de la película, que es el jubilado, al cual el Estado le está pagando una miseria, ¿sí? Entonces, por ese lado, yo todas las noches duermo tranquila con lo que hago y, bueno, también hago amparos, hago un montón de cosas. Entonces, yo siempre defiendo a la parte buena, que quizás hay muchos abogados que no les importa qué parte están defendiendo. O sea, puede haber un abogado que defienda un banco para subastarte tu casa y no le importa, ¿sí? Porque no es solo en penal el conflicto ético, ¿no? Hay un montón de ramas donde uno lo puede ver. Pero para mí es importante. O sea, eso cada uno sabe cuánta importancia le da a eso. Después, lo otro bueno es que para mí los jubilados son los mejores clientes porque tuve otros casos, pero yo, por ejemplo, no me gusta el conflicto tipo conflicto de familia, ¿sí? Divorcios, no me puedo dedicar a eso. Tuve un par de casos de divorcio cuando empecé, pero no tengo paciencia para ese tipo de casos, no lo puedo hacer y no soy buena. Quizás otro tiene las habilidades como para dedicarse a esa rama. O sea que, por un lado, me gusta lo que hago éticamente, los clientes no son conflictivos, o sea, no tenés problemas en general. O sea, no es una rama que se van a estar peleando, o sea, entonces por ese lado eso me parece lo bueno del derecho previsional. Lo malo es muy administrativo, ¿sí? El que quiere tener, no sé, un montón de audiencias testimoniales no lo vas a tener nunca en previsional. Entonces, por ejemplo, alguien que le guste todo eso quizás tiene que hacer, no sé, accidentes de tránsito o penal o laboral, que es más dinámico en ese sentido. Y también, bueno, que a veces al ser tan administrativo como que se desnaturaliza todo, ¿sí? Eso es algo que yo tuve como un, no sé si una depresión, pero tuve unos años que estaba en crisis con todo esto porque estaba... Como impotencia, como impotencia, diría. Sí, sí, porque sentía como que no podía hacer nada para cambiar el sistema, como que... porque te hace mal cuando ves que todo funciona mal y no lo podés modificar. ¿Y cómo estás ahora con eso? ¿Cómo estás? ¿Aprendiste a manejarlo o lograste cambiar, aunque sea mínimamente, el sistema? ¿Cómo estás ahora con eso? El sistema es como muy... Igual uno se tiene que poner metas. A mí me gustaba, ¿viste ese dibujito Pinky Cerebro que decía ¿Qué haremos hoy? Conquistar el mundo. Hay que ponerse esas metas porque si no, como que si vos tu meta es bueno, hoy me levanto y hago como que trabajo y no, eso te terminás deprimiendo. Claro, claro. Pero sí siento que con el canal de YouTube yo me pude empezar a expresar un montón de cosas porque como hay mucha propaganda en contra de los abogados como que no somos necesarios la gente también, no digo todos porque hay un montón que sí saben porque cuando van a la ANSES se dan cuenta que necesitan un abogado pero no saben lo complejo que es todo sobre todo el cálculo del haber jubilatorio entonces un montón de gente me escribe por mensaje me dice, viendo tus videos me di cuenta que esto era mucho más complicado de lo que yo pensaba entonces empiezan a investigar y yo me doy cuenta que buscan mucha información antes de jubilarse entonces por ese lado siento que estoy como aportando algo al conocimiento general y eso la verdad que es buenísimo. ¿Cómo es el día a día de un abogado previsionalista? O sea, ¿es más ir a ANSES? ¿Es más ir a juzgado? ¿Más trabajo en la casa? ¿Cómo es el día a día? Mirá, yo por ejemplo yo me levanto re temprano a las cinco y media me levanté porque tenía que terminar igual siempre me levanto a esa hora a veces estoy leyendo o escribiendo algo después me fui a las ocho de la mañana a ANSES y volví tipo once y media sí, estuve ahí tuve un turno e hice varios trámites que tenía, no sé, que pedir vista de un expediente tenía que pedir un RUB de otro cliente entonces estuve toda la mañana ahí y bueno te tenés que llevar un libro o algo porque perdés un montón de tiempo bien, acá dicen mirá, a mí me gusta previsional y laboral ¿podría ser? ¿lo qué opinás? sí y bueno una cosa para mí es súper importante que el abogado previsional sepa mucho de laboral ¿sí? y el abogado laboral debería saber también bastante de previsional porque son dos ramas que nacieron juntas en realidad y hay que conocer de las dos cosas porque todos los problemas laborales repercuten en la jubilación entonces no es que nosotros solo vamos a llenar los formularios de ANSES y presentarlos sino que vamos a analizar qué problemática tiene el cliente para ver yo tengo casos que ya desde antes de iniciarlo sé que después tenemos que hacer un reclamo administrativo de reajuste o que vamos a tener que reclamarle algo al empleador porque le pagaron algo mal y eso influye en la jubilación entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta Bien, bueno esto tiene que ver un poco con la pregunta que te quería hacer a continuación que es el tema es un tema que por ahí los abogados no quieren hablar mucho pero el tema es de la rentabilidad ¿no? si por ahí ejercer en esta rama es rentable si se puede hacer solamente derecho previsional o lo que preguntaba acá la colega si por ahí vas a tener que hacer más ramas más que nada más allá de esto que vos decías de que te sirve digamos esto sirve las dos ramas sirven para ejercer pero también por el tema económico ¿no? el tema de bueno la famosa rueda o sea ¿cuánto tarda la rueda? ¿qué podés contar al respecto de eso? yo creo que sí es una rama rentable o sea cualquier rama puede llegar a ser rentable salvo algo no se me ocurre que no pero puede haber algo que no que no rinda directamente pero el problema con previsional es que el pago por ejemplo de los juicios depende mucho de la política del gobierno de turno entonces hay épocas en las que asume determinado gobierno que decide no pagar juicios y ahí se te complica todo porque por más que uno tenga muchísimos casos eso repercute porque se van a estirar los tiempos porque ANSES no paga espontáneamente las sentencias entonces hay que embargarle al ANSES la cuenta y eso es en algunos jugados es imposible y en otros sale rápido entonces por ese lado yo creo que está bueno el que está empezando que tenga varios tipos de de temas que no sean tan largos como para poder vivir ¿sí? porque no si un abogado que recién empieza toma un montón de casos que va a cobrar dentro de 5 o 10 años ¿de qué vive mientras tanto? salvo que ya sea un heredero de alguien que viva de rentas pero de algo tenés que vivir mientras tanto ¿no? ese es más o menos el promedio sería ese de la famosa rueda digamos el promedio estoy hablando no cuánto hubiera un juicio largo pero en promedio sería eso sí más o menos yo por lo menos cuando yo empecé que ya pude tener o sea para alargarse solo en la profesión hasta está bueno decirlo porque si no siempre vemos como la la visión del que ya está hecho pero no sabes lo que esa persona pasó ¿sí? o sea yo cuando decidí largarme sola todo esto lo cuento otros no lo contarían porque a otros te dan la visión de lujo del abogado con su abogado no sé qué pero yo tuve un montón de años no me fui de vacaciones no tenía un mango realmente al principio porque tenía un montón de juicios pero hasta que se cobraran yo pero uno tiene que elegir lo que quiere yo estaba decidida a que yo quería ser abogada independiente y me banqué posponer un montón de cosas para lograrlo entonces pero también vi un montón de gente que abandonó al año yo en el lugar donde yo alquilaba la oficina te la alquilaban o cada seis meses o una vez por año te renovaban el contrato yo soy la única que estuvo un montón de años ahí hasta que después me compré un local y me puse mi oficina exclusivamente mía pero por ahí pasaron un montón de abogados que al año no renovaban el contrato y se iban a trabajar a otro lado como empleados cada uno tendría su situación particular o verían que no era para ellos no los critico pero no todo el mundo tiene la perseverancia de esperar años hasta que algo rinda sus frutos ¿no? o sea que eso sepan que ese camino eso les va a pasar no es que van a vivir ojalá que en un año vivan re bien de la profesión pero no es lo más común digamos claro entonces sería es rentable pero hay que bueno como todo hay que poner mucho esfuerzo perseverancia y digamos de alguna manera tener como una estrategia ¿no? al principio de cómo hacer para sobrevivir hasta que esa rueda camine y bueno justamente lo dejé para el final pero ya que tocaste el tema me parece muy clave esto que estás diciendo que por ahí muchas veces los abogados muestran como decís el auto de lujo y el estudio grande y dices ah que fácil pero en realidad el esfuerzo que hay atrás de bueno de tu trabajo de lo que vos lograste construir de tu marca personal por así decirlo esto del canal de YouTube que yo puedo dar fe que es complicadísimo ser un trabajo de 24 por 7 prácticamente y bueno es clave que vos cuentes eso y bueno lo de tu libro también o sea escribir un libro no es que también uno por ahí yo conozco muchos abogados que dicen que bueno estaría que me llamen de algún lado para escribir un libro y una editorial pero también está la posibilidad de decir bueno voy a escribir yo el libro lo voy a publicar yo lo voy a pagar yo me voy a hacer mi canal y bueno pero es muchísimo esfuerzo o sea está bueno transmitir eso porque no no es de la noche a la mañana que se consiguen las cosas y hay que saberlo hay que ser perseverante y dependerá también de cada uno como dijiste al principio de qué objetivos tiene porque si por ahí hay personas que dicen bueno yo con entrar a laburar en un estudio que esté bueno que me paguen bien y es feliz así y bueno está perfecto o sea tampoco todos tenemos que ser el abogado multimillonario estrella pero va a depender de cada uno y del esfuerzo que le ponga cada uno claro igual también hay gente que no no le gusta la presión porque una cosa que les recomiendo que a mí me recontra cambió que ya hace varios años que yo leo mucho de desarrollo personal de espiritualidad un montón de temas que quizás uno dice no estás haciendo cálculos de jubilaciones y tenés como una beta espiritual como que es raro porque lo mío es como muy numérico lo que hago pero eso a mí me reayudó para mantenerme firme en lo que quiero pero no todo el mundo se aguanta el estrés de no tener un ingreso fijo porque a nosotros como que nos moldean para que la persona busque tener un sueldo y cuando tenés una rueda de juicios y de golpe no se pagan sentencias o lo que sea ese estrés es impresionante seguramente hay muchos que están escuchando esto que lo están viviendo o lo vivieron en algún momento pero por eso además tienen que estudiar un montón de cosas para ser emprendedores para poder autoliderarse a ustedes mismos y bueno creo que todo eso hace que puedas aguantar la presión el estrés y todo eso porque si no decís bueno busco algo más seguro que esto también preguntaron acá cómo consiguen tu libro la página es cintiacoturel.com.ar y ahí pueden ver todo lo que hago que también hago cálculos para abogados y también tengo cursos etc alguien que se quiere iniciar en esto ¿dónde le recomendás estudiar? o sea está tu libro pero también no sé si recomendás otros autores cursos tenés tus cursos también que justamente empiezan ahora ¿qué recomendás? primero que uno no es que hay que leer un libro o hacer un curso hagan todos los cursos que puedan de todo y después de un tiempo de que ya hayan agotado todos los cursos que hay vean ahora con todo lo que hay charlas virtuales pueden ver todas las charlas de todos lados y eso está muy bueno porque no es que te especializás en algo con un cursito de tres horas o con una diplomatura ni siquiera y aparte hay cursos que son más prácticos cursos que son totalmente teóricos entonces cada curso te aporta algo diferente pero genera mucha diferencia por ejemplo yo el año pasó hice una diplomatura en derechos humanos que era como un desafío que tenía algo que siempre había querido hacer un estudio de derechos humanos como para realizarme personalmente que igual me sirvió un montón y cuando vos estudiás en algo que es muy intenso y que encima tenés compañeros que son como re grosos porque ya tienen un súper currículum como que vos te exigís más también entonces nunca hay que dejar de estudiar porque también lo que veo es que mucha gente dice no lo único que importa es la práctica para mí las dos cosas son importantes hacer un montón de cursos y tener mucha práctica una cosa no te tiene que quitar la otra Contanos también un poco cómo fue el tema del libro cómo llegaste a escribir un libro y a publicarlo y qué bueno qué tiene si por ahí le sirve a estudiantes o además para público en general para futuros jubilados Sí bueno yo venía muy embalada el año pasado porque hice mi tesis que todavía igual no está presentada pero no no aprobada todavía mi tesis de un máster que había hecho que hacer una tesis es un recontra laburo para el que lo hizo y me había puesto un horario de 6 a 7 de la mañana que era mi horario de lectura para la tesis que primero estuve meses leyendo intensivamente muchísimo material que eso es lo que me dio ganas de hacer el canal de YouTube y después estuve meses escribiendo entonces cuando terminé de escribir la tesis que fue antes del yo me había hecho un cronograma y la terminé 3 meses antes de lo que yo pensaba entonces digo bueno tengo 2 meses y medio más de lo que yo pensaba escribir en el 2021 entonces dije ya está voy a escribir un libro y lo escribí en 2 meses escuchen de 6 a 7 de la mañana me imagino que de lunes a viernes nomás metí hasta en un sábado y domingo leyendo no me acuerdo si el año pasó me levantaba tan temprano no sé ni en qué año estamos pero no el 2021 fue el año pasado en realidad lo de levantarme a las 5 de la mañana lo hago desde el 2019 y es lo mejor que hice aunque sé que es difícil y que o sea ponerle a esta hora estoy re cansada pero si vos te pones un horario fijo para estudiar o para hacer algo a primera hora del día nadie te interrumpe porque todo el mundo está durmiendo nadie me envió un whatsapp a esa hora no te llama nadie entonces una hora con que vos una hora le dediques cada día podés hacer cualquier proyecto podés decir bueno escribo un libro porque tengo esa hora fija y vas sumando una hora diaria el tema es si vos querés escribir un libro el domingo 12 horas lo vas a hacer un domingo y al otro domingo no lo vas a hacer bueno gran consejo que está dando Cintia el canal y bueno contanos un poco del libro te pregunté para qué público es yo tal vez lo pensé originariamente para futuros jubilados porque me parece como que hay mucho de divulgación porque a mí por ejemplo me encanta leer de neurociencias no sé nada de la parte de biología pero me encanta leer tipo Facundo Manes y otros que hay en lao Bacras claro sí bueno me encanta no quería decir el apellido por si o algo así tengo varios libros de él también y me gusta leer de un montón de temas y digo no hay ningún libro escrito en el que se le enseña a la gente todas las trampas de nuestro sistema entonces por eso lo escribí pensando en alguien que no necesariamente tiene que tener conocimientos jurídicos y que pueda entender y digo y eso va a ayudar a que el sistema en algún momento mejore porque si ningún ciudadano sabe cómo es el sistema nadie va a exigirle a un político que mejore el sistema previsional porque te enterás de cómo es todo cuando a vos te toca pero no hay un conocimiento en la sociedad de cómo es el sistema jubilatorio entonces esa fue la idea original pero después lo empezaron a comprar un montón de abogados y yo ahí tenía miedo porque digo uy no les va a gustar el libro pero hay un montón que me dijeron que les gusta o sea que bueno evidentemente o sea me llegan un montón de mensajes de que les parece que está bueno así que bueno me pongo muy contenta de que les sirva pero sí o sea no era la idea originaria pero claro por ahí yo visto de afuera por ejemplo yo que no es cero de derecho previsional si yo por ahí quisiera dedicarme a eso primero tendría que entender por ahí el contexto y en ese sentido me parece que estaría buenísimo ya ir sabiendo las trampas del sistema así que bueno te voy a comprar el libro espero que venga autografiado dicen acá Cintia es imparable ella sabe de qué habla bueno eso lo dice una persona que leyó el libro porque todo en realidad se originó en un libro que yo leí el año pasado que igual esto es todo como un proceso que yo vengo haciendo hace varios años desde el 2019 pero el año pasado leí un libro que se llama Vuelvete imparable justamente y eso es como lo que dije bueno ya está así hay que ir por las metas que uno tiene en la vida y ahí empecé a escribir el libro hice un montón de cosas bueno el canal increíble lo de tu canal yo sí como bueno hablamos varias veces si me decías un canal de youtube para jubilados decías que jubilado va a estar jubilando youtube pero aparentemente están todos ahí más que los jóvenes es que en realidad cuando o sea también hay como un prejuicio todas las marcas si vos te pones a ver marcas de ropa para personas adultas te ponen una modelo de 20 años que no los representa es como que no están pensando en que las personas no sé de más de 50 o 60 tienen necesidades entonces como este es un canal que resuelve un problema que es que la gente conozca más y bueno por eso les gusta y bueno y ya tengo casi 26 mil por eso que ya tenga 26 mil suscriptores porque me faltaban tipo no sé 15 suscriptores no me acuerdo pero estaba en 25 mil 900 y algo hace un rato increíble increíble ya estás casi al 30% de los 100 mil increíble increíble tuve esto que fue una locura que pasé de 5 mil a 10 mil en una semana que eso fue tremendo ¿por qué video fue eso? por un video que es como el más fuerte que hice igual eso hay que bancárselo te digo ese es uno que se llama que ANSES no quiere que conozca que se me ocurrió ese título pero ese fue muy fuerte ese y uno que puse de no caer en el FAMI o sea vos lo sabés que me amenazaron por esos videos famosa entre empleados de ANSES tienen ahí un cuadrito tuyo en la entrada hay gente que comentaba con su nombre y apellido y si vos lo googleas decía gerente de la UDAI no sé tan de ANSES entonces decís recomiendo ampliamente los cursos bueno recomiendo tienen el canal de YouTube que es un montón de videos cantidad de videos absolutamente gratis y bueno si no tienen los cursos tienen el libro realmente una grosa sos Cintia te admiro mucho no sé si querés agregar algo no sé consejo así como para ir cerrando para aquellos super abogados que se están o abogadas que se están iniciando algún consejo así especial que quieras dejar o alguna frase algo que si quieren ser abogados independientes no importa la rama no se dejen o sea si ustedes se ven así ejerciendo la profesión que nadie te baje tu sueño porque a mí me pasaba que cuando estaba en esos primeros años había personas por ejemplo de mi familia que decían mira salió un aviso de que buscan abogado y yo ya cuando había decidido yo soy así como re soy acuariana con ascendente en escorpio o sea que son dos signos fijos o sea que yo soy re cabezadura y si decido algo nadie me va a sacar de eso y yo decía no yo no voy a buscar trabajo porque ya tengo mi trabajo pero hay gente que es como que cree que si sos independiente no estás haciendo nada y no es así que bajas muchas más horas que alguien que es empleado o sea eso si ustedes ya lo decidieron sigan adelante y no no le den bola a nadie de su familia ni amigos ni pareja ni nada y hagan lo que ustedes quieren hacer si es tu sueño bueno metele sabiendo que te tenés que romper o sea es así o sea contó la doctora que estuvo los primeros años sin ver la papota levantándose a las 6 de la mañana o sea todos los días así que bueno no es fácil pero se puede ese sería el mensaje y bueno muchas gracias a todos por estar salud brindamos conmigo ahí vi que mencionaron mi vaso de Hello Kitty así que bueno salud para todos por favor necesito que se suscriban a este canal que me sigan en mis redes sociales y nos vemos la próxima también déjenme ideas acá déjenme ideas para videos para contenidos para invitados así vamos cumpliendo con sus expectativas porque se imaginan un mundo sin superabogados yo no o o o o o o